Te quiero Voy a regalarte rosas hermosas Voy a confesarte preciosa que si tú me besas Me pierdo la razón Tú me vuelves loco, loco, loco Y me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te dueñas de mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices cada momentito que paso junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no tenés que estar más Soy el perro que sigue tus pasos, ¿eh? Bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el chaca de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre pequeño donde yo he guardado Y sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía, tú me vuelves loco, 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 loco Y me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso te dueñas de mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Dices en cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy Lo que a ti se te antoje pero no tenés jamás Soy el perro que sigue tus pasos, ¿eh? Bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti ¡Gracias! ¡Bravo!